Hola gente como están? Aquí de nuevo con un video de Warzone Mobile gente, este juego que poco a poco se va optimizando gente para que todo mundo lo pueda jugar Bueno gente es que en el día de hoy les voy a mostrar lo que vendría siendo una clase de un arma que si es meta en Verdans gente Ustedes lo pueden utilizar tanto como su dúo escuadra gente, acá les voy a estar dejando la clase gente para que ahí lo puedan pues copiar en este caso Para que esta arma sea su prioridad gente en desbloquearla para que pues bueno puedan dominar verdans gente Primero gente lo que le puse es el compensador CEM35 gente en lo que vendría siendo la boca de cañón para que le quitemos un poquito el retroceso y pues tengamos más precisión En lo que vendría el cañón yo estoy utilizando el ligero tectonic heraldo que están viendo por aquí que me da un poquito más de movilidad gente y me da pues mayor control del manejo Bueno lo que vendría siendo lo que es el acople pues si el acople por acá se los voy a estar dejando chicos Pues bueno el DDR6 no el que pues bueno ahora lo que vendría siendo en Warzone 3 se sigue usando gente se los recomiendo este tope de mano el DDR6 El cargador hay muchos que le están poniendo el del 50 yo prefiero al menos en mi gusto gente yo soy el que le pongo el de 100 balas Porque prefiero que me sobren balas a que me falten balas y es lo que pues me ayuda a batir hasta tríos y hasta escuadras gente a mi me gusta sinceramente El cargador de 100 balas y pues bueno la mirita la mirita gente yo le pongo esta que es el modelo 2023 Este pues subfusil gente sinceramente para mí es uno de los mejores posiblemente sea el mejor hasta ahorita en Warzone gente Así que pues bueno se los recomiendo demasiado gente porque pues bueno este subfusil sinceramente si está dominando gente Por aquí les voy a estar dejando una partidita pues de fondo gente para que vean que pues bueno este subfusil sinceramente está muy bueno Al menos a mi me ayudó gente y en este caso en Verdans a ustedes les puede ayudar gente como les digo es el AMR9 este subfusil que sinceramente está muy roto gente La verdad muchos por ahí prefieren lo que vendría siendo el HMR9 también está muy bueno De todas maneras vamos a grabar otra partida jugando con el HMR9 a ver que tal nos va gente Vamos a ir comparando pero pues bueno por el momento este es el primer video donde yo les estoy mostrando la mejor clase de esta arma Con la que ustedes puedan jugar Verdans gente sinceramente esta arma está muy bueno Y pues bueno si dejan su mega épico la les voy a traer más videos de pues partidas con clase gente Cuál es el mejor subfusil cuál es el mejor de largo alcance cuál es el mejor de las ligeras gente Dejen su mega épico like para que les traiga más videitos de Warzone Mobile gente Y obviamente ustedes pues bueno poco a poco se vayan acoplando a este nuevo juego gente Que pues bueno hoy en día está en tendencia obviamente le falta un poquito más de optimización Pero gente pues con el tiempo van a ir mejorando esos gráficos no Así que por el momento gente les traigo este clipsito Dejen su mega épico like para que les traiga obviamente más videitos de Warzone Mobile